Rachano Es un homenaje a todas las obras que hice en algunos fragmentos y por otro lado a las personalidades que acabo de decir a Valeria Walsh, a Valeria Lincha y tiene una cosa de humor y de alegría y tiene un mensaje de tratar de decir, sonreí que la vida está buena así que también es un cambio personal mío Decías que es un fin de semana muy particular para vos porque estás volviendo a tu pueblo natal Sí, porque había quedado pendiente a ser tostado, así que para mí es una doble emoción primero cumplir con una fecha que ya teníamos prevista y de paso a ser tostado que es el lugar donde nací, que cuando me están esperando y también tengo ganas de ir a ver mi casa junto a mi hija y ver a muchas personas que me quieren y que todavía conocieron a mis viejos así que tiene como una doble emotividad Muchas gracias por haber parado en mi hogar No, por qué no Sí, porque me parece que tiene que ver con esto cuando ustedes ayudan y colaboran todo el tiempo a que nosotros estemos en un teatro y que la gente venga a ver creo que de eso se trata es devolver un poco de cariño de lo que ustedes nos han dado a nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!